Me alegra comprobar cómo es... Yo le digo de esta tribuna, renuncie a Satanás, ministro. A usted ya le vimos el plumero con ocasión de la exhumación profanación. Yo le digo de esta tribuna, renuncie a Satanás y a sus pompas. Y renuncie usted a Sánchez y a sus pompas. Esa es la explicación de la formulación de nuestra interpelación. Porque usted, que parece que hace méritos para ello, y se dice que puede aspirar a tal cosa, usted podría tratar de promover ahí internamente, en ese infierno de Moncloa, una operación para derrocar a Sánchez. Nosotros creo que podemos, en fin, decirle... Usted es un propagandista, como acaba de manifestar en su intervención, que deja en un párvulo, párvulo alumno, al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer. Porque, claro, la propaganda cuantificada de Presidencia del Gobierno con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado excede de 70 millones al año en lo que se llama apoyo informativo de la Presidencia del Gobierno, que es un órgano unipersonal, porque luego está el Ministerio de la Presidencia. Ese es su modo de protegerlos, aprendiz del doctor Goebbels, que sucede en tan indigna condición a ese gurú de Paco Tilla, llamado Redondo, al que usted ha desplazado por sus mayores méritos en tan discutibles e ignominiosas labores. Sí, todo mentiras, podridas como su ideología, podridas como su condición. Pero, además, le voy a decir otra cosa. Usted que presume, es decir, fechoría sin límite. Porque el pueblo español está de ustedes hasta la coronilla y no soporta más ni a su Führer ni a ese atlátere de doctor Goebbels, de vía estrecha, que se sienta en el Banco Azul y que en este momento mira a esta tribuna. Sí, esto es así. Lo lamento. A usted ya le vimos el plumero con ocasión de la exhumación profanación. Yo le digo de esta tribuna, renuncie a Satanás y a sus pompas.